Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. En estas zonas, que no solamente son insalubres, sino que representan un peligro permanente para los adultos, para los adolescentes, para los niños. Me parece que también nos habla, y mucho, de la descomposición de nuestra sociedad. Donde se confrontan opiniones y se defienden posturas. Así que, como verá, por desgracia, para este mes, pues Fuego Cruzado, esto de los estados, no tienen nada que festejar. Y sí, mucho que reclamar por toda esta exhibición que se viene dando, no solo de la pérdida de valores, sino en manos de quienes estamos. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Elilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano, todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.